a ver si me escucha bien es que está ronca mi voz, está enfermo estos días y yo gripe lo voy a probar ahorita el nuevo escape semanal, lo voy a jugar en avanzada como acostumbo porque es primera vez que estoy probando el mapa de esta semana que dice si lo pongo intentamos el elite vamos a probarlo así, primero a ver avanza muy lento ahora sí que la subí de nivel siento mi voz muy de la chingada ahorita a ver qué tal está el mapa, sí porque el anterior del merodeador igual que el anterior de los de hace dos semanas seguí jugando ya sin transmitir y había gente que literalmente pasaba el mapa corriendo y no es el caso sí, también ya me atraseé en la campaña me he seguido jugándolo huida del veneno y a ver qué está el tema, dónde está el mapa pero no es el mapa y es el mapa no 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 yo creo que no la vamos a lograr por todo lo que hay de dificultad hay dificultad locura estamos completos bueno ya lo jugaron yo no que no se desperdicie nada está a punto de explotar mira tú no se desperdicie nada no se desperdicie nada está a punto de explotar mira tú el veneno está aquí maldita sea somos muy lentos el veneno está aquí el veneno está aquí no 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 AMERICAN INCOME FLASH Esto sigue corriendo, esto sigue subiendo RECARGA LLEGALA LLEGALA No llego? ¿No llegó? ¿Yo de donde chingados me explotó? ¿De donde? O sea, yo vio para mi lado No puedo cazar, no puedo cazar ¿R. Cómo se roba el teléfono? ¿Como se roba? Encontré algo. Podrían ser suministros Bomb about to blow Aún sirve Eats down Dendos, right behind us. We gotta move ¡Suscríbete al canal! ¡Tenido el trasero! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No nos separemos por mucho tiempo! A mí, sinceramente, así no me gusta, ¿por qué? ¿Por qué no disfrutas el mapa, no disfrutas el juego? ¿Está bien que jueguen? ¡Que lleguen! ¡Que lleguen! ¡Miren! ¡Suministros! ¡Listo! ¡Reload! ¡Suscríbete al veneno! ¡Alejense del veneno! ¡Dame! ¡Encuentre su paita! ¡Atención! ¡Atención! ¡Esta cámara ya no es segura! ¡Atención! ¡Es imposible! ¡Atención! ¡En marcha equipo! ¡Tiene que haber una mejor fuerza! ¡Time to execute! ¡Let's get to the LZ! ¡La bomba estallará pronto equipo! ¡Hay un montón de suministros! ¡No deberíamos desperdiciarlos! ¡La bomba está a punto de explotar! ¡Using Stenum! ¡We're not at a safe distance yet! ¡Huff it! ¡Lenems on our earth people! ¡Contactos múltiples! ¡Contactos múltiples! ¡Reload! ¡Oigan! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡No! ¡Ayúdenme a levantarme! ¡Ayúdenme a levantarme! ¡Eres valiente! ¡Lo reconozco! ¡No! ¡Le dieron! ¡Un flash! ¡No te dejaré atrás! ¡Necesito que alguien me ayude! ¡I got lucky! ¡A ver si se va! 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 ¡Lo cambio de modo! ¡Es de dificultad! ¡No! 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 ¿Qué esperamos? La bomba de... No se disfruta así esta madre... Lo más caro de todo que hay un puto logro para... superar las pinches colmenas en todas las dificultades, no me jodas eso es inmamable es inmamable entre las rapides con que detona el veneno que puta los enemigos, un chingo rosuncito que tienen ya te derribaron eso no es dificultad son mamadas parece que nadie lo está jugando en élite no, parece que nadie lo está jugando en élite avanzada es que es una mamada porque si no lo pones en otro nivel en otra dificultad o sea, no obtienes las cartas me faltan creo que dos con respecto a Kigam la que menos he usado es a Lani es una mamada chingos servidores de este puto juego o sea ya que encuentra a alguien con respecto a Kigam suami Tengo más nivel que el otro y prefieren dárselo al que tiene nivel 6, no me jodas. Creo que a Lani la tengo en 4 igual. 5. Estos ni los he tocado, la neta. Estos ni los he tocado, la neta. Estos ni los he tocado, la neta. A ver qué tal, a ver qué tal. ¿Son maratonistas o juegan de verdad? De modo. Bomba instalada y lista para arrasar. Preferiría estar lejos de aquí cuando explote la bomba. Nadie dijo que esto sería agradable. Tengan mucho cuidado, habrá enemigos hasta llegar a la salida. Avancemos. ¡Somos un estimulante! Y hay suministros que podemos usar. Solo quedan unos pocos segundos. Hagamos acopio. Ahí está. Vayamos hasta ese raíz. El veneno se acerca. ¡Tengo contacto! ¡Siguiente! ¡Qué madre! La granada destruyó en el culo a lluvia. Y no murió. ¡Tenga los enemigos encima! ¡Recargando! ¡Esto es para mí! La habilidad de detectar cuantos enemigos hay. ¡Ajá! ¡Un ganadero de élite! ¡Ya qué padre! ¡Ya está! ¡No sé cómo usar esto! Bien. De nuevo. ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¿Quién arruinó mi arma? ¡Dame una mano! ¡Cuidado! ¡Un ganadero! ¡El veneno también nos mandará! ¡No saldrás de esta! ¡Sí! ¡Estoy recargando! Necesito reunir todo, puede. ¡Un explosivo! ¡No hay forma de ocurrir! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Aquí vamos! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Un rechazado! ¡Untra madre! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No hay salida! ¡No nos podemos quedar mucho tiempo! ¡Se acerca el veneno! ¡Caladero de élite localizado! ¡Acabé contigo! ¡El veneno está! ¡Cácel! ¡Estoy recargando! ¡El veneno está aquí! ¡Mierda! ¡Ale! ¡Pura magia, colega! ¡Ya está mal! ¡Ya está mal! ¡Aquí hay suministros! ¡La tengo! ¡Ah! ¡De calidad! ¡Ahora sí! ¡Veneno! ¡Alejense del veneno! ¡Mierda! ¡No lo respiren! ¡Panorama terrible! ¡No hay partículas tóxicas detectadas! ¡Está aquí! ¡Tiene que estar! ¡Busquemos! 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 ¡No creo que haya que estar aquí para concretar... ¡Allá vamos! El veneno se esparcirá pronto Aquí hay muchas cosas útiles La bomba está a punto de explotar Encontré munición Bomba detonada según lo planeado El veneno ya está a una distancia nada agradable ¡Yubi localizado! ¡Se pondrá ruidoso! ¡Estoy recogiendo! ¡Hay un Yubi! ¡Todo eliminado! ¡Estoy cargado! ¡Ganadero de élite localizado! ¡Esto es mío! ¡Sí! ¡Ay, dejo de hablar, hijo de puta! ¡No me dejen! ¡No, delineado! ¡Más potencia de fuego! ¡No! ¿Ya se acabaron? ¡Estoy recargando! ¡Supremente! ¡Tengo a los enemigos encima! ¡Hagámoslo! ¡Supremente! ¡Súbilo localizado! ¡Cada vez lo hago mejor! ¡Supremente! ¡Hay que avanzar! ¡Y acá nos alcanza el veneno! ¡Necesito un ejercicio! ¡Le ayuden! ¡Bresist! ¡Bresist! El Kigan es una mierda Veneno listo No tiene las habilidades Si las tiene no las usa ¿Qué esperamos? La bomba de veneno ya está lista Vayamos lo más rápido que podamos El helicóptero La bomba estallará pronto, equipo Un elijo de suministros Echemos un vistazo ¡Ah! ¡De calidad! El veneno está a punto de explotar Para mí Municiones Bomba detonada Según lo planeado ¡El veneno se esparce rápido! ¡El calor corporal es vida! ¡Estoy recargando! ¡Oigan! ¡No me dejen! Aquí estoy ¡Cagado! ¡Un granadero! ¡No nos podemos llevar mucho tiempo! ¡Se acerca el veneno! ¡Estoy recargando! ¡Recargando! ¡No nos lo ves ¡El cabrón no lo ves! ¡Estoy sacada! ¡Esta caja es por eso! ¡Oigan! ¡Otro dron destruido! ¡Granadero de helice marcado! ¡Una de desellos! ¡El veneno! ¡Recarga! ¡Porque trasero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Veneno! ¡Esto es la mano! ¡Genio! ¡Genio! ¡No te pararemos! ¡Necesito que alguien me... ¡Te ayude! ¡Hay alguien ahí! ¡Necesito que alguien me... ¡Me ayude! ¡Qué chingados hizo el Kegan! ¡No te pararemos! ¡No te pararemos! ¡Bomba de veneno instalada! ¡Ah, mierda! ¿Preferiría estar lejos de aquí? ¡No lo logramos! ¡Bien! ¡Permanezcamos juntos! ¡La bomba estallará pronto, equipo! ¡Mío! ¡Aquí hay muchas cosas útiles! ¡Está a punto de explotar! ¡Recogiendo municiones! ¡Aún sirve! ¡Explotó la bomba de veneno! ¡Seguimos en la zona de peligro! ¡Abra un baño de veneno antes de que nos demos cuenta! ¡Ataque, enemigo! ¡Explosivo marcado! ¡Vamos, Lani! ¡Levántate! ¡Aquí estoy! ¡Un granadero localizado! ¡Aquí está en cualquier momento! ¡La muerte tendrá que esperar! ¡Granada de destellos! ¡Ya está! ¡Respira profundo y recuerda tu entrenamiento! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Haz que lo lamenten! ¡Socorro! ¡Revítenme! ¡Dújalo matar por una granada! ¡No podemos permitir que esto nos detenga! ¡Maldito veneno! ¡Gracias! ¡Este es el lugar! ¡Lo sé! ¡Sigan buscando! ¡Aca no veo mi madre! ¡Maldito veneno de destellos! ¡Estoy recargando! ¡Uh,יפ! ¡Un granadero localizado! ¡Felicidades! ¡Maldición! ¡El veleno también nos matará! Aquí no hay salida. ¡Puta! ¡Ah! ¡Necesito ayuda! ¡Suscríbete! ¿Y dónde merda está la salida? ¿Dónde merda está...? Este mapa mierdero no sirve para nada. ¡Veneno listo! ¡Se rompió! ¿Qué esperamos? ¡La bomba de veneno ya está lista! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Habrá enemigos hasta llegar a la salida! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Avancemos! ¡Un elijo de suministros! ¡Echemos un vistazo! ¡Está a punto de explotar! ¡Creo que esto me mantendrá en la lucha! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Tenemos que irnos! ¡Tengan menos esparce rápido! ¡Contacto! ¡Hijo! ¡Morderás el polvo! ¡ andamos ya! ¡Maroyo tiene una de destellos! ¡R! ¡R! ¡Tenemos cuando estés empezando! ¡Qué p%$%$%&quela pasó allá! ¡xismalé la granada! Exacto! ¡Aún no termina! ¡Sí! Recogiendo municiones. ¡Armas, cabrón! Con mis malgas voy a matarlas. ¡O qué miedo soy! Todo vuelve a mí. ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Bantes de los! ¡Lanzando una de destellos! Oigan, nos separaremos. ¡Ah! ¡Calidad! ¡No es catalyste! ¡Necesito ayuda! ¡Un nuevo día! ¡Un nuevo dron! ¡Hay alguien ahí! ¡No mames! ¡Los mataron del otro lado! ¡No! ¡El Kigan! ¡Es una mamada! ¡Es una mamada! ¡El Kigan! ¡Bomba de veneno activada! ¡Nivel 6! ¡Puta madre! ¿Qué va a hacer? ¡Qué lindo para hacer! ¡Ya no sé! ¡Yo me encargo! ¡No queda mucho tiempo para que la carga explote! ¡No queda mucho tiempo para que la carga explotamos! ¡Vuegra eso! ¡De tal nos van a matar! ¡Amas fuego! ¡Más potencia de fuego! ¡Recarga! ¡Eso es el delito! ¡Maldición! ¡Eso estuvo delante del mundo! ¡Nos podemos permitir que esto nos venda! ¡Maldito veneno! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a levantarme! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Te necesitamos! ¡A huevo! ¡Un granadero localizado! ¡Estoy recargando! ¡Márcalos! ¡No te dejaré atrás! ¡Me rive ese dron! ¡Nadio! ¡Eliminé un dron! ¡No más tiempo de esta hora! ¡No son infinitas cosas! ¡Tú lo agarras! ¡Estoy recargando! ¡Tiene solo dos puntos disparos! ¡Qué mierda! ¡Viene una de destellos! ¡El veneno nos alcanzará en cualquier momento! ¡Un alijo de suministros! ¡Muérete ya! ¡Aquí está! ¡Dron derribado! ¡Recargando! ¡Nuestro ahora! ¡El primero! ¡Definitivamente! ¡Este pues! ¡Estarás bien! ¡Merecemos una muerte! ¡Explosivo detonado! ¡Muérete trasero! ¡Ya! ¡Andando! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡El veneno! ¡Encuentren la vaina! ¡Está aquí en alguna parte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy recargando! ¡Ahora, ¿para dónde? ¡El veneno! ¡Merecemos una muerte mejor que esta! ¡Ay, pero mira que peligroso es! ¡Ay, no mames! ¡Si lo esquive! ¡Si lo esquive! ¡No me chingues! ¡Veneno listo! ¡No deberíamos quedarnos! ¡El veneno es un maldito especial! ¡Recuerde! ¡Esta es la hora! ¡No queda mucho tiempo para que la carga explote! ¡Un alijo de suministro! ¡A sube el caso! ¡El veneno está a punto de explotar! ¡Ya está! ¡Ah, ya fue suficiente! ¡Aún sirve! ¡No es así como me gusta! ¡Maldita sea! ¡El veneno está detrás de nosotros! ¡No! ¡No! ¡Un lluvia! ¡Puta! ¡Esta no está! ¡Sí, te salte! ¡Hay un granadero! ¡Estoy recargando! ¡No! ¡Mira! ¡Todo vuelve a mí! ¡Qué bonito! ¡Ah, puta madre! ¡Ah, huevo! ¡Con mis nalgas voy a mí para mí! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Ah, huevo! ¡Hay un granadero! ¡Oh, no, no, no! ¡Mirado con ese granadero! ¡Fuera! ¡Marqué un granadero! ¡No! ¡Ay, nada! La bomba está instalada En marcha equipo Necesitaré un buen baño después ¡Puertas abiertas! ¡Salgamos! Se nos acaba el tiempo ¡Ey! ¡Encontré un alijo! ¡Se pondrá ruidoso! ¡La bomba está a punto de explotar! ¡Estoy recargando! ¡Ay, qué fuerte! ¡Man! ¡Está muy cerca! ¡Está detrás de nosotros! ¡Está bien! ¡Un granadero localizado! ¡Te debo una! ¡Una de destello! ¡Estoy recargando! ¡Me derribaron! ¡Ya llegaste hasta aquí! ¡No te rindas ahora! ¡Esto servirá! ¡Esto servirá! ¡Estoy recargando! ¡Cada vez lo hago mejor! ¡Cuidado con ese granadero! ¡Eres mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos! ¡El veneno ya está muy cerca! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Cómo chingados! ¡Desplota esa mierda! ¡No me jodas! ーン Recibieron su merecido Vamos, que no tengo toda la vida hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos acaba el tiempo Avancemos Hay un montón de suministros ¡Atacando! ¡No deberíamos despedirnos! ¡Lluvi localizado! ¡La bomba está a punto de explotar! ¡Me quedaré en la munición! Oigan, nos separamos demasiado ¡Madre mía, se ha estuvo muy cerca! ¡Está detrás de nosotros! ¡Bien! ¡Bien! ¡Recarga! ¡Bien! ¡Nunca dejes que me acerque! ¡Viene una de destello! ¡Arde metido! ¡Arde metido! ¡Estoy recargando! ¡Está cargada! ¡Una de destellos! ¡Te cubro! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Bomba reparada! ¡Maldita sea! ¡No le echemos a perder! ¡Hacemos algo que los inspire! ¡Ya vamos! ¡Escribir canciones durante milenios! ¡No queda mucho tiempo para que las cargas exploten! ¡Sí! ¡De esas canciones románticas que le gustan a la gente buena y honesta! ¡Buey! ¡Te encontré algunos doministros! ¡Tú bilocalizados! ¡¿Cómo está a punto de explotar?! ¡Maldita pura! ¡Nuestro ahora! ¡Maldición! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Vamos equipo! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Judo! ¡Vamos entonces! ¡Tratemos de permanecer juntos equipo! ¡Vamos! ¡Tratemos de ellos! ¡Vamos! ¡Calidad! ¡Un alijo de suministros! ¡Recarga! ¡La tengo! ¡No sé cómo usar esto! ¡Munición para mí! ¡No puedo hacer... ¡Levántame! ¡Leonaron los estallos! ¡Leonaron los estallos! ¡Suscríbete!